Kigo pelados bienvenidos a un nuevo vídeo pocas muy pocas personas han marcado la historia reciente de colombia y de entre esas pocas personas se destaca uno jaime garzón tal vez los que sean más jóvenes no recuerden o no sepan bien la historia de este hombre que creía bastante en la democracia que creía en la buena fe de las personas y sobre todo que en este país era posible la paz por supuesto como un personaje público no estuvo ajeno a la polémica incluso muchas personas llegaron a tildarlo de guerrillero entonces vamos a hablar un poco sobre la vida de jaime de las razones que llevaron a su asesinato de los responsables pero sobre todo del mensaje que logró transmitir a través de su humor de su sátira política y de sus acciones que demostraban su compromiso realmente con la sociedad entonces sin más preámbulos vamos allá jaime fue el tercero de cuatro hijos de anna deis y forero y félix maría garzón nació el 24 de octubre de 1960 aquí en bogotá su padre murió cuando él solamente tenía siete años después de eso su madre y toda su familia pasaron a vivir a esta casa en el barrio san diego estoy en la 29 con quinta como se pueden fijar pues está la imagen de jaime en un par de murales y aquí mismo su hermana menor tiene la intención de hacer un museo rememorando la vida de jaime se puede decir que tuvo una infancia bastante normal salpo un accidente que tuvo y una anécdota que él mismo contaba y es que su mamá le enseñó a leer a los tres años yo hablaba media lengua y ya sabía leer entonces la profesora me llevaba de salón en salón a mostrarle a los otros niños como leía no necesariamente algo bueno no porque que lo cojan a uno de ejemplo para este tipo de cosas hace que le cojan tantico fastidio cuando entró a estudiar a la nacional tuvo contacto con ex militantes del el n que ya se habían desmovilizado tras la primera amnistía que se hizo a este grupo guerrillero en realidad todos ellos eran estudiantes de la nacional y un buen día se le ocurrió fundar la tertulia conocida como rotundo vagabundo un espacio donde se reunían a dialogar y discutir sobre las situaciones de el país el centro de la reunión era jaime entonces ahí me invitaba a los presidentes fue ahí donde empezó a imitar con un éxito total porque todo el mundo la pasaba absolutamente delicioso y que tenía una condición bastante particular las personas que entraban a rotundo vagabundo debían ser personas que demostrarán que no servían para absolutamente nada a los rotundos vagabundos tienen características porque hay que ser diferente de lo que sea un vago y un vagabundo hay diferencias ontológicas y filosóficas por lo general estudian carreras bastante inútiles como sociología antropología esas cosas que en realidad no sirven para nada en vez de estudiar carreras exactas ciencias exactas como la teología por ejemplo o como la odontología ciencias exactas así como lo oyen basado en una historia de lao tse lao y sus discípulos se pasaron por un pueblo vieron que habían talado absolutamente todos los árboles menos uno el filósofo le dijo a sus discípulos que se acercan a apuntar porque de esta tala de árboles cuando volvieron le dijeron a su maestro que las personas le habían dicho talaban los árboles para poder hacer muebles para poder tener leña sin embargo que ese único árbol que no habían talado no servía para hacer muebles porque tenía nudos la madera si se hiciera leña con este botaban humo que lo que hacía era poner a toser a las personas y entonces lado les dio ustedes deben ser como ese árbol no hacer cosas útiles para la sociedad porque entonces les van a poner un rol y van a impedir que ustedes se encuentren a sí mismos y descubran su esencia entonces es el motivo por el cual los miembros de rotundo debían ser personas que demostrarán no servir para nada en una de estas reuniones jaime llegó bastante feliz estar harando la melodía de heidi y desde ese momento su apodo fue heidi y así quedó para todos los integrantes de rotundo haga uno a partir de esto se distorsionó la historia muchas personas empezaron a circular la historia que en realidad jaime fue integrante del el n y que este alias se lo puso nada más y nada menos que gabino uno de los máximos jefes del el n supuestamente a la de 18 años jaime se unió a las filas del el n y estando en el monte salió la propaganda de heidi y gabino le dijo oiga usted es igual a esa muñequita luego a los cuatro meses se cansaría de la milicia y se habría retirado sin embargo y ahí es donde uno debe ponerle lógica al asunto se imagina ustedes que en los cuatro meses que estuvo jaime garzón supuestamente en el el n logró ascender al punto desde llegar a estar sentado junto a uno de los máximos jefes de la guerrilla en sólo cuatro meses y que después de eso se retirará así tan tranquilamente ustedes me dirán si es creíble esta teoría en 1988 se unió a la campaña a la alcaldía de andrés pastrana y de hecho vivió en carne propia el secuestro del candidato cuentan que jaime trató de interponerse y le dijo a los secuestradores que también que lo llevaran a él mismo porque él de hecho era el gerente de las giras por supuesto tenía que acompañarlo en esta gira unos días después lograron liberar a andrés ganó la alcaldía de bogotá y en esa época que los alcaldes menores eran designados andrés pastrana en agradecimiento designó a jaime garzón como el alcalde de suma paz que en ese momento era un municipio anexo al distrito especial porque si en esa época bogotá no era distrito capital sino distrito especial y entonces ahí empezó jaime garzón a desempeñarse como alcalde de suma paz durante su alcaldía en suma paz trabajo bastante por la comunidad mejoró el centro de salud incluso alcanzó a pavimentar la única calle del pueblo sin embargo no duraría mucho en el cargo y aproximadamente un año y medio después de haber asumido fue destituido y de pronto llegó una volqueta del distrito con la noticia usted fue destituido y porque que porque usted no estaba aquí en las elecciones no empecé a entender que había confusiones no muy extrañas eran confusiones predicibles que es lo que se llama el codo en la política en la práctica hay mucho codo sobre todo cuando uno se acerca mucho al círculo propio de de los políticos al staff menor de los políticos hay mucho celos muchísimo celos mucho enredo mucho chisme mucha cosa y de hecho lo llegaron a acusar de peculado por apropiación gastó parte del presupuesto que no estaba asignada para eso en cuadernos colores y libros para los niños también corría el rumor que se estaban construyendo estaban apareciendo prostíbulos en el municipio entonces cuando le preguntaron a garzón él devolvió un telegrama diciendo las únicas putas de acá son las partes lo tomaron bastante mal y asumieron entonces que el mismo jaime estaba creando un prostíbulo en el municipio pues eso aunado a las otras razones que ya les dije habría ocasionado su destitución y jaime se comunicó entonces con andrés pasar le dijo que a su parecer había sido mal informado y de hecho manipulado y que su destitución había sido completamente infundada más adelante el tiempo le daría la razón y en un acto simbólico andrés pastrana tendría que restituirlo a su cargo y de hecho pues indemnizarlo también fue así entonces como terminó su corta carrera de alcalde de sumapaz bueno como ven estoy aquí junto a la gobernación de cundinamarca y en este punto en el que estoy anteriormente estaba una estatua en honor a jaime y de hecho más específicamente al personaje que la gran mayoría conoció su personaje favorito su personaje más reconocido y uno de los más representativos sin duda alguna heriberto de la calle supuestamente y según la gobernación retiraron el monumento porque se estaban robando las piezas y quién sabe dónde vaya a aparecer si es que aparece en el 90 entonces jaime incursionaría en la televisión con el programa sociedad incluso me alcanzo a acordar ese programa porque fue entre el 90 y el 93 la pinta es lo de menos una parodia de noticiero donde hacía crítica frentera y la verdad bastante valerosa principalmente contra los narcotraficantes en esa época el cartel de medellín estaba en pleno esplendor también el cartel de cali entonces él desde su noticiero con humor abordaba estos temas y al mismo tiempo iba trabajando en el gobierno de gaviria en una labor bastante incluyente porque fue el encargado de traducir la nueva constitución que se creó en el 91 a lenguas indígenas en una de sus conferencias jaime comparte cómo le llamó la atención la forma en la que los indígenas huayú tradujeron el artículo 12 que de tradujeron los indígenas pedazo 10 2 nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente claramente es la esencia de la constitución de hecho otra cosa que decía jaime que es gracioso pero también es triste es que como está formulada la constitución colombiana es como si fuéramos unos salvajes para vergüenza nuestra constitución dice artículo 11 nadie podrá ser sometido a pena cruel trato inhumano desaparición forzada es algo así como si uno llega a una casa de visita dice por favor no se suene con el mantel y luego vendría cuac el noticero ya con diego león hoyos gran compañero y amigo de jaime y pues el tono era el mismo no sátira crítica y de alguna forma empezó a vaticinar todo lo que se vendría para colombia tanto que incluso hablaba ya de álvaro uribe vélez de la creación de las convivir de los paramilitares lo recibió el adelantado don álvaro uribe y vélez ahí todos en las mismas vos traes votos o problemas fuera doctor yo soy uno de los desplazados de la violencia bueno pensé que era algo grave y ese qué partido es doctor el que soluciona la pobreza y al que no le alcance en las autodefensas le dan iba sumando más y más enemigos empezó a recibir amenazas de parte de todos lados la verdad de las farc del el n los paramilitares de los narcotraficantes ya de cual yo tengo un poquito más recuerdos y los personajes que integrado en el noticiero pues eran bastante mordaces estaba inti de laos una gomela si podemos hacer un símil al estilo de lo que ahora sería juan piz gonzález el compañero john lenin un estudiante claramente de la nacional muchos dicen que era lo más parecido a jaime estaba néstor el y el vigilante del edificio colombia a mineral rosa o si serrano si bien al rosa o si serrano una orden muy clara una consigna muy clara y muy bien impartida aquí en la portería no lo señor el hijo y yo que entonces que si venía la gente de la prensa que él había salido que él se había ido con 33 cámaras porque la hora pertenece al bloque de la farándula yo recuerdo haber leído que néstor el y surge el nombre de néstor el y surgió porque él tenía como que roces con ciertos porteros y decía pues que se creían los dueños de los edificios entonces era néstor el y web y nosotros como televidentes o espectadores las dirigiríamos porque francamente era bastante gracioso y a pesar que las situaciones parezcan descabelladas pues era la realidad de colombia y bueno jaime tenía pésima pésima higiene y salud oral de hecho su propia hermana cuenta historias al respecto ella cuenta que le decía como es posible que usted como le apesta la boca se levante a las viejas que se levanta porque debió haber tenido una labia espectacular para los alcances que tuvo en sus relaciones amorosas pero en una ocasión se le empezaron a caer los dientes fue al odontólogo le dijeron que tenía periodontitis o piorrea y que en realidad era un caso bastante grave y bastante severo porque ya no se trataba sólo de que se le vieran bien o mal los dientes se trata de que tenía 14 focos de infección y de hecho las infecciones se le estaban pasando al torrente sanguíneo y le estaban afectando los riñones corría el riesgo de morir a causa de esto imagínense la gravedad de este tema de salud el doctor le dijo oiga tiene que sacarse los dientes pero ya hermanos que esta vaina es de afán las opciones que tenía en ese momento eran implantes o una caja de dientes y jaime convirtió esta equidad en una oportunidad debido a esta situación terminó de construir su personaje de mayor reconocimiento y probablemente el que más quiso jaime que era heriberto de la calle y pues con heriberto sentó a los personajes de la actualidad colombiana estaba mails freche todos los candidatos a la presidencia y lulibosa juanita costa deportistas políticos tal vez una de las más zonas fue la que le hizo a fabio valencia cosio no por la importancia de la entrevista sino porque para muchos hubo una amenaza de muerte muy directa en esa entrevista y cuéntelos y vuelve y cuéntelos supuestamente entonces valencia cosio le hizo la seña de una pistola apuntando directo a jaime entonces heriberto de la calle fue el personaje más importante y el último que nos regaló jaime resulta que también durante esos años jaime empezó a servir de mediador para las liberaciones de secuestrados principalmente de las farc y del el en esa época existió algo conocido y terrorífico la verdad las pescas milagrosas simplemente salía la guerrilla a las carreteras y hacía secuestros masivos y de hecho no sólo en las carreteras incluso llegaron a secuestrar un avión de avianca entonces jaime empezó a servir como mediador para que liberaran a estas personas hay que decir también que autorizado completamente por el gobierno por el estado colombiano salió el general jorge enrique mora a solicitar al zar anti secuestros que investigará acerca de las actividades de jaime porque se le hacía muy raro e insinuó que él podría estar haciendo parte de la guerrilla y además beneficiándose de estos secuestros ahí empezaría una de las persecuciones más infames contra jaime la respuesta de el zar anti secuestros de la época fue aclararle que él y el mismo gobierno había autorizado a jaime a servir de mediador en estas liberaciones pero entonces este señalamiento no quedó solamente ahí aquí aparecen agentes de el estado de altos mandos y en la ocasión en que secuestraron a piedad córdoba los paramilitares al ser liberada buscó inmediatamente a jaime para contarle lo que había visto y lo que había escuchado cuando me liberaron yo me encontré con jaime en un restaurante que queda por aquí en el patio y le dije me parece muy preocupante yo siento que te va a asesinar este tipo es más siento que te cambiaron a ti por mí pues resulta que piedad córdoba durante su secuestro vio las transcripciones de las llamadas telefónicas que tenía jaime claramente jaime se preocupó bastante pues porque ya era un tema diferente darse cuenta que estaba siendo chuzado y que había un tema de inteligencia y todo un operativo para asesinar en esa época jaime estaba trabajando en radionet una emisora que quedaba aquí muy cerquita y desde ahí empezó a hacer señalamientos acusaciones bastante delicadas particularmente una relacionada con el secuestro y posterior asesinato de benjamin koudari señaló que las personas involucradas en el secuestro y asesinato de este empresario había militares entonces imagínense la gravedad de esa acusación y no sólo eso también decía que los militares le estaban vendiendo armas a la guerrilla y jaime empezó a buscar y hablar con personas que pudieran ayudarlo obviamente ya había hecho muchos contactos con gente de todo tipo jaime logró entrevistarse con un jefe paramilitar ángel gaitán que estaba preso en la modelo y también con popelli con un jairo velasquez vázquez alias popelli se dirigió a la cárcel y estas dos personas lograron que carlos castaño el máximo jefe de los paramilitares le atendiera una llamada en la llamada jaime lo único que le pidió fue que lo atendiera que se permitieran hablar para evitar su asesinato que él tenía bastantes cosas que decirle entonces castaño según cuentan efectivamente le dio una cita para el sábado ya con esto pues jaime de alguna forma sintió que había comprado tiempo de vida y el viernes 13 de agosto de 1999 se estaba dirigiendo a su trabajo en radionet eran las 5 y 45 de ese viernes 13 se estaba movilizando en su camioneta una jeep gris sin ningún tipo de seguridad porque no confiaba en los escoltas que le asignaban cuando dos sicarios en una motocicleta dispararon seis veces contra jaime cuatro de los disparos dieron directamente en su rostro y los otros dos en su cuello ahí quedó la alegría de un país la risa de una sociedad que ahora estaba completamente desesperanza nadie podía creer que alguien se atreviera a asesinar a una persona que lleva tanta alegría y tanta risa además de conciencia a todo un país que ya no aguantaba más sangre el mismo día que murió jaime aparecieron unos testigos presenciales entre ellos anamaría arroyave ella dijo haber visto a los sicarios pero ya acosa con lujo de detalles dio un retrato hablado e incluso la marca de las botas hasta ese punto llegó la declaración de esta señora al año siguiente capturaron alias pochas en medellín sicario de la organización criminal la terraza sin embargo una periodista empezó a sospechar empezó a generar bastantes dudas de estas capturas y de los verdaderos actores no sólo materiales sino intelectuales del magnicidio reporteros sin fronteras y red damocles se puso en la tarea de investigar y lograron descifrar lo que había sucedido con esas capturas y con esos testimonios que les habían parecido sospechosos voy a acomodar un poquito porque esto es enredado y bastante desagrable a partir de ese descubrimiento y de esas sospechas se empezó a desenmarañar toda la porquería que hubo alrededor de este crimen y esto lo estoy tomando de la prensa no no es que yo haya inventado o investigado algo adicional a lo que ya he hecho la prensa la testigo maría arroyave fue contratada por agentes del das la descripción del asesino que ella dio se hizo específicamente para que todo señalara a alias bochas la hipótesis inicial era que a garzón lo haya matado los paramilitares en realidad si fue así pero carlos castaño está un poco reacio a cometer el crimen por primera vez aparece el nombre de jose miguel narváez que fue director del das este man empezó a recopilar información con la intención que carlos castaño viera a garzón como colaborador de las farc entonces le empezó a pasar los vídeos de las liberaciones en las que el intermedio pero aún así carlos castaño no estaba tan convencido de asesinar entonces este man fue muy insistente muy insistente empezó a llevarle conversaciones empezó a llevarle vídeos y empezó a meterle a castaño la idea de que efectivamente este man era un peligro y que tenía que asesinar ojo porque este man como les digo él era director del das del desaparecido das que estuvo metido en todos los escándalos de chuzadas lo que habría hecho castaño entonces es contactar con don berna para que él mandara los sicarios que iban a matar a jaime en bogotá los recibió el coronel jorge eliezer plazas acevedo este man es un criminal de grueso grueso calibre este man estaba condenado a 40 años de prisión por el asesinato de benjamin colgario de ahí serían en parte de la motivación que él tendría también para participar en el asesinato de jaime además él facilitó también inteligencia ya una vez se cometió el crimen aparece otro nombre el general mauricio santoyo solamente busquen de quién era este man jefe de seguridad en lo que hizo fue ayudar a desviar toda la investigación plantando falsos testimonios pruebas falsas desviar toda la investigación para que no llegara a los verdaderos autores del magnicidio toda esta información la facilitaron los paramilitares empezando por don berna el máximo punto al que ha llegado la investigación o lo más alto que ha llegado la investigación fue a relacionar a josé miguel narváez que de hecho fue sentenciado a 27 años de prisión y se ratificó la sentencia ahorita en febrero de 2021 por estar relacionado con el crimen qué es lo que pasaba pues que jaime había logrado desenmarañar las relaciones de el poder político con los paramilitares tal vez tal vez en este momento nosotros lo veamos como algo obvio o algo evidente pero imagínense fue la primera vez que hubo pruebas contundentes de la relación del estado con los paramilitares cuentan incluso que carlos castaño se arrepintió mucho de el magnicidio de jaime llegó a reconocer la labor humanitaria para liberar los secuestrados cuando él murió él estaba negociando la liberación de 32 secuestrados del avión de avianca esa labor humanitaria y abrir los ojos de los colombianos a través de la sátira a través del humor fue lo que lo llevó a ser asesinado de esta manera tan vil tan cobarde y a robarle tanto tanto a colombia qué clase de país seríamos si no hubieran callado a jaime garzón estoy en jardines de paz esta es la última morada donde están los restos mortales de jaime entonces pues quise venir a buscar la tumba no y para darle un cierre a esta historia lo mataron pensando que iban a callar a la gente que iban a callar al pueblo sobre todo pensando que con él se moriría sus ideas claramente no se imaginaron que hoy jaime está más vivo que nunca estaba vivo en todos nosotros la gente no ha dejado que se muera no ha dejado que su memoria se pierda lo vemos en sus programas me gustaría que lo que yo digo ahora valga no sólo para hoy sino que valga para mañana para un año dos años cinco años diez años no repetirlo sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años ahí me gustaría no morir no morir en la historia pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso algunos de ustedes lo conocieron solamente por los vídeos de youtube tal vez por su frase tan emblemática si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvárselo nadie y que ha impulsado y que ha inspirado a tantas personas para no desfallecer para buscar apenas lo que es justo y en cierta forma es lindo y también es muy triste pensar que lo que dijo jaime sigue aplicando para estos tiempos a la situación es la misma que hace 20 40 60 80 100 años está discreta y humilde tumba entonces guarda los restos mortales de jaime pero las ideas el humor y sobre todo el espíritu de él está muy lejos de desaparecer muy lejos de ser olvidado y muy lejos de morir es el legado entonces que nos deja esta gran 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 persona que hizo tanto por el país increíble que este tipo de personas con las cosas que han hecho y que hacen por la sociedad pues son los que hoy se encuentran bajo tierra gracias jaime creo que aprendimos mucho espero que no se nos vaya a olvidar todas sus enseñanzas eso sería todo por el día de muchachos les doy muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo les mando un abrazo gigante fuerza fuerza colombia y nos vemos en el próximo vídeo